No puedo seguir Buscando otra cosa en el mundo No puedo mentir No puedo, no puedo, siento Intento vivir sufriendo bajo este silencio Y de nuevo por ti me hubo No era prisionero de tus labios Y ahora que estás lejos Te deseo tomar aire El baile de ti Puedes olvidar mi nombre Puedes olvidar mi Puedes olvidar mi corazón Mi voz y mi recuerdo Sufriendo por ti Me pierdo en un par de dudas Me mata este dolor Me aborran mis lágrimas mudas Y padezca la noche mi cuerpo No era prisionero de tus labios Y ahora que estás lejos Te deseo tomar aire El baile de ti No era prisionero de tus labios 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 No era prisioneros de tu labios Me mata este celular No era prisionero de tus labios No era prisioneros de tu labios Gracias por ver el video.